Durante los últimos 20 años, las inversiones de China en América Latina crecieron rápidamente, ascendiendo a unos 400 mil millones de dólares estadounidenses en la actualidad. A través de fusiones, adquisiciones e inyecciones directas de capitales, el gigante asiático participa en sectores mineros, ferroviarios, hidroeléctricos, portuarios y nucleares de la región. Diversos países, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela, cuentan con proyectos desarrollados y controlados por empresas chinas. Debido a la vocación de China por convertirse en una potencia global a través de iniciativas como la Franja y la Ruta, sumado a la naturaleza autoritaria de su régimen político, su interés en algunos sectores específicos que pueden ser considerados estratégicos para las economías locales, ha encendido las alarmas sobre sus reales intenciones. Por ejemplo, los préstamos otorgados a la industria petrolera venezolana han generado críticas contra Beijing por apoyar gobiernos cuestionados internacionalmente. También se especula sobre el posible objetivo de China de posicionarse en la esfera de influencia inmediata de Estados Unidos. Más allá de las intenciones propias de China en América Latina, lo que preocupa es el impacto que puedan tener en Chile. Actualmente, a poco más de 50 kilómetros de Lima, la capital de Perú, se está construyendo el puerto de Chancay, que incluye 11 sitios de atraque para recibir sin problemas buques post-Panamax. Si bien este tipo de embarcación ha llegado antes a los puertos chilenos, es necesario realizar maniobras especiales para poder recibirlos, lo que haría aún más atractiva la opción peruana. El puerto de Chancay y su significado para Chile son aspectos que se analizarán a continuación, con el objetivo de identificar tendencias y desafíos futuros asociados al megaproyecto. Puerto de Chancay, ¿de qué hablamos? La inversión extranjera china en Perú tiene un importante punto de partida en 1992, cuando la empresa Shogang compró una mina de hierro. Luego, en 1994, China National Petroleum adquirió bloques de petróleo a la estatal PetroPerú. Sin embargo, la llegada de capitales chinos comenzó a dispararse con el inicio de este siglo. En 2014, por ejemplo, MinMetals Group compró el yacimiento Las Bambas a Glencore Strata, y cinco años después, Costco Shipping Ports firmó un acuerdo para invertir en el puerto de Chancay. Sobre esto último, se puede precisar que la historia del proyecto del puerto de Chancay se remonta a más de una década atrás, cuando las pesqueras Ribaudo y Diamante se asociaron con la minera Volcán, o Glencore, para diversificar inversiones. En 2011 se creó la empresa Terminales Portuarios Chancay, pero cinco años después la iniciativa perdió fuerza, y Glencore comenzó a buscar un nuevo socio estratégico fuera de Perú. Así fue como, en 2019, la compañía china Costco Shipping Ports ingresó al proyecto con una inversión de 225 millones de dólares estadounidenses, y se hizo con el 60% de las acciones, quedando Glencore con el 40% restante. China Ocean Shipping Company es un holding estatal chino, cuya naviera es la cuarta más grande a nivel global en buques de contenedores. La división portuaria forma parte de Costco Shipping Ports, que a su vez integra el grupo Ocean Alliance, que transporta el 40% de la carga global, y cuenta con una cartera de terminales en China continental, sudeste asiático, Medio Oriente, Europa, América del Sur y el Mediterráneo, gestionando 297 terminales en 37 puertos. En este sentido, Shankai no es la primera inversión china en una instalación portuaria, pero sí la primera en ser operada y administrada por China en América Latina. La importancia estratégica de su ubicación a 56 kilómetros de Lima, en la provincia de Huaral, en el departamento de Lima, se ubicará el megapuerto de Shankai. Como una alternativa para descongestionar Callao, se espera que esta nueva infraestructura portuaria sea también un destino para la carga proveniente del Oriente y de la Sierra Central. Gracias al puerto de Shankai, se estima que la provincia de Huaral se convertirá en la puerta de entrada a Perú desde Asia y, a la vez, en un hub de intercambio comercial para redistribuir carga hacia Ecuador, Chile y Colombia. El impacto geopolítico a nivel local, nacional y regional será innegable. Está previsto que Huaral se transforme en un área de intercambio e interconexión en Sudamérica. Debido a su capacidad para recibir megabuques, podría desplazar a importantes puertos chilenos, como San Antonio o Ejillones. Además, su cercanía con el eje multimodal Amazonas del Corredor Bioceánico Nororiental que une Brasil con Perú, no solo dejaría a la nación andina como un centro de distribución en el Pacífico, sino que lo conectará con la costa atlántica americana. El mencionado Corredor Bioceánico integra a Perú con el Parque Industrial de Manaos, lo cual le permite mejorar su conectividad con todo con el Mercosur. Sin embargo, existe un aspecto relevante que vale la pena advertir. Los puertos chilenos de Antofagasta, Mejillones, Tocopilla e Iquique forman parte del Corredor Bioceánico que une Brasil con Chile y que pasa por Paraguay y Argentina. De ser superados por Chancay, los puertos chilenos podrían sufrir un impacto importante. No solo serían desplazados como destino principal desde donde se redistribuye la carga, sino que la conexión con Brasil ya no se haría a través del norte chileno, sino que desde Perú. El diseño del proyecto. Más que hablar de un puerto, se debe considerar a Chancay como un complejo portuario y logístico, toda vez que cuando finalice su construcción el proyecto tendrá dos terminales especializados en un área de zona primaria portuaria de 280 hectáreas. Contará con un terminal de carga a granel, carga general y de vehículos, el que va a disponer de cuatro amarraderos, y un terminal de contenedores con 11 muelles especializados para la atención de naves portacontenedores. La inversión prevista para este complejo portuario supera los 3 mil millones de dólares estadounidenses, y se espera mover sobre los 5 millones de TEUS, unidades de contenedores equivalentes a 20 pies, al año. Comprender que por la posición estratégica, y la calidad del servicio que va a ofrecer, el megapuerto de Chancay asumirá la condición de puerto preferente para las líneas navieras, que desde ahí distribuirán o reembarcarán la carga hacia países como Chile, Colombia y Ecuador. Su impacto regional es innegable, a lo que se suma las facilidades de conexión vial con Brasil y Argentina ya señaladas. El acceso al complejo portuario desde la zona logística será por medio de un viaducto subterráneo de 1,8 kilómetros de extensión, 8 metros de altura y tres pistas de circulación que, además, permitirá la conexión hacia la carretera panamericana de Perú, y al complejo logístico e industrial de Chancay. En este sentido, es relevante considerar que cada día se hace más importante el poder extraer la carga con rapidez desde los puertos, por lo que este viaducto, sumado a la incorporación de terminales ferroviarios que tiene considerado Chancay, permitirá la salida expedita de la carga hacia sus lugares de destino. Para el caso de Perú, este aspecto cobra especial relevancia toda vez que, actualmente, el puerto de Callao concentra el 86,4% de la actividad portuaria de ese país y, claramente, la congestión que se genera por la falta de vías expeditas, y seguras para sacar la carga hace que la alternativa del puerto de Chancay sea más atractiva. Actualmente, se pudo constatar en terreno que el puerto de Chancay se encuentra en plena construcción de su primera etapa. Los tres frentes de atraque restantes, carga a granel, vehículos y dos muelles para contenedores, estarían habilitados para atender naves portacontenedores de última generación de 400 metros de largo en el primer trimestre del año 2024. Realidad de los puertos chilenos frente a Chancay. El sistema portuario chileno está compuesto por 56 terminales, 10 estatales de uso público, 14 privados de uso público y esta gran cantidad de puertos se explica por sí solo debido a la geografía y lo extenso del territorio chileno. Desde que se dio inicio al proceso de concesiones en 1999, los puertos chilenos se han caracterizado por ser de los más eficientes, y con los costos más bajos en América Latina. La comparación se basa en la rapidez con la que se transfieren los contenedores desde la nave al puerto, y viceversa, mejorando rendimientos y reduciendo tiempos de espera de los buques en los puertos, ya que a las compañías navieras les interesa tener la menor permanencia en el terminal. Por lo anterior, Chile se encontraba entre los cinco primeros países de América Latina, y el Caribe que movió más carga en contenedores, en Teus, durante 2019, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Dicho informe analiza el comportamiento de 31 países, y 118 puertos de Latinoamérica y el Caribe. La cantidad de Teus transportados por los diez primeros representaron el 84,1% del movimiento regional, liderados por Brasil, 10.396.182, Panamá, 7.347.000, México, 7.100.644, y Chile, 4.496.578. Lo interesante es que se puede hacer una relación entre este ranking, y la población de cada uno de estos países, y tener una idea del esfuerzo de cada uno respecto de sus habitantes, Brasil, 220 millones de habitantes, México, 120 millones, y Chile, con solo 19 millones de habitantes, superan a países de la región, como Argentina, Colombia y Perú, que debiesen generar un mayor movimiento portuario por las poblaciones que tienen. En efecto, en la última década en Chile prácticamente no se han hecho inversiones mayores en puertos y salvo algunos dragados, como en Arica, o mejoras en los frentes de atraque, construcción del sitio 3 en el puerto de Coquimbo, y extensión de 120 metros del terminal 1 de Valparaíso, no ha habido inyecciones de capital notorias que sean gravitantes para la actividad económica de Chile. Hay que considerar que este tipo de desarrollo portuario requiere de muchos años, desde su planificación hasta que se pone en funcionamiento. El puerto de Chancay impone el desafío de definir una política de Estado en cuanto a su infraestructura portuaria, o simplemente los chilenos tendrán que resignarse a que los puertos chilenos solo sean buenos terminales de cabotaje o únicamente existan para movilizar la carga que se deba ir a buscar a Perú, u otro país con mejor infraestructura portuaria. Finalmente, resulta relevante mencionar que, en un mundo donde el centro de gravedad geopolítico se ha trasladado desde el Atlántico hacia el Indo-Pacífico, el mar aparece como un importante elemento para proyectar la capacidad de los estados, y especialmente el de Chile. De ahí que, responder a esa realidad con el desarrollo de infraestructura portuaria, es fundamental e implica comenzar a pensarse estratégicamente como país. Pareciera que con la construcción del megapuerto de Chancay, Perú ha entendido mejor lo anterior, y en un afán por responder a esta realidad geopolítica es que se ha diseñado un complejo logístico que puede irrumpir en el entorno regional, desplazando a actores marítimos relevantes de hoy, como Chile. Si Chile y otros países de la región no invierten en este tipo de infraestructura, aún sabiendo que más del 80% del comercio mundial es vía marítima, serán desplazados por países como Perú. Si te gustó el vídeo y quieres más contenido como este, no te olvides de darle me gusta y suscribirte al canal. Deja en los comentarios qué opinas sobre este tema, Chile será el más afectado por este proyecto? Perú está más cerca a ser una potencia industrial en la región? Y comenta qué temas te interesarían conocer. Somos historiadores anónimos hasta la próxima.